La situación que se está dando es que en este solar, que ha sido de otro dueño, piensa hacer un centro de hechicería, donde eso nos está afectando aquí a la población, aquí en este entorno. Que no podemos aceptar eso aquí. Aquí no lo podemos aceptar y no lo vamos a aceptar aquí. Es un señor que anda en una rune blanca. ¿Dominicano? No, artiano. ¿Cómo es posible? Es la primera vez que yo escucho aquí en Río San Juan que se van a hacer casas para practicar la brujería. Pues no estamos viendo lo que sucedió en Haití. Lo que tenemos que hablar es de la palabra de Dios, no de brujería, porque está viendo lo que está sucediendo en este país solamente. Hombre matando mujeres, padre matando niños, niños matando. El mundo se está acabando. Bueno, que no queremos estar aquí porque este es un pueblo de Dios y no podemos aceptar esas corrupciones. Decirle no a la brujería y esos haitianos que se vayan para Haití a montar su brujería para allá, porque no lo queremos aquí. Y si las autoridades no nos apoyan, lo vamos a hacer por nuestra propia ley.